...de Ignacio Herrera y Cairo, así como alcalde y Jesús García. En cuanto a la contaminación, vemos que la Secretaría de Medio Ambiente nos reporta el índice más alto se encuentra en la estación de Santa Fe, con 70 puntos de semilla de partículas suspendidas al momento en esa zona, les sigue las pintas con 59, la estación de Tlaquepalque es la más baja solamente con 15 y en promedio en toda la zona metropolitana la calidad del aire es buena. Hay más información, continúen con nosotros. Gracias Miguel Ángel. Gracias Susana, vamos ahora con... ...en la ciudad de Guadalajara, tenemos 13 grados en el centro, 52% de humedad mientras que el viento se encuentra en calma. Ahora veamos la imagen de satélite y es que tenemos la tormenta tropical Gama frente a las costas de la península de Yucatán y esto estará ocasionando lluvias, como vemos en los mapas de pronóstico, además de alto oleaje esta tarde, para que tomen precauciones para el resto del país, continúa el potencial de lluvias bastante bajo. Tenemos temperaturas por la tarde sí cálidas, pero por la mañana bastante frescas debido al paso del sistema frontal número 5. Vemos cómo es que refresca las temperaturas, sobre todo matutinas en Zacatecas, amanecen con 12, Guanajuato 11, en Morelia una mínima de 10, 27 de máxima en Aguascalientes, Tepic, Nayeri 32, igualmente en Colima donde la temperatura mínima es de 22 grados. Aquí en el estado de Jalisco también refresca bastante la temperatura al amanecer. Vemos para Colotlán, allá para la zona norte una mínima de 10, alcanzando 27 por la tarde, Lagos de Moreno 25, Ciudad Guzmán 27. Y aquí en la ciudad de Guadalajara esta tarde la temperatura máxima llega cálida a los 27, al anochecer desciende a los 19, y los próximos días las mínimas continúan de 14 y 15 grados. Continúen con nosotros, hay más información. Falta el tercer reporte aquí en las Noticias GDL.